Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. La Ley de Ingresos del Estado de Puebla para su ejercicio fiscal 2023 contempla aumentos para el reemplacamiento, para las licencias de manejo y para las licencias de conducir y para el control vehicular. El costo de las nuevas placas va de los 465 pesos a los 1,105 pesos. Para el control vehicular es de 605 pesos y las licencias van de los 480 pesos a los 2,545 pesos. Entonces ya lo sabes, para el 2023 tendrás que ahorrar más dinero para el reemplacamiento, el control vehicular y por supuesto tu licencia de conducir. El martes 22 de noviembre la Selección Mexicana de Fútbol se estrenó en el Mundial de Qatar 2022. Por supuesto nuestro héroe fue el arquero mexicano Guillermo Ochoa porque nos salvó de un penal. El Ayuntamiento de Puebla a cargo de Eduardo Rivera Pérez puso una mega pantalla en el Zócalo de la ciudad para que los poblanos disfrutaran del encuentro. En dicho lugar, Lalo Rivera se tomó fotografías y videos con los asistentes donde se vivió una verbena popular y todos echaron porras a nuestra selección mexicana. Y hablando precisamente del Mundial de Qatar 2022, nos encontramos con que el director del Instituto Municipal del Deporte de Teciutlán, Ignacio Juárez, se escapó unos días a Qatar. Sí, como lo escuchas. Un funcionario municipal de Teciutlán se fue a Qatar a este país para disfrutar del Mundial de Fútbol. Ahora solamente nos queda preguntar si se escapó en días hábiles, si pidió vacaciones y si no le generó un costo al erario este viajecito. Este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que va a desaparecer la unidad mixta de acción inmediata, UMIR. Esto porque se ha detectado que diferentes policías estatales que están adscritos a esta unidad incurren en actos de corrupción y otros temas ilícitos. Incluso ahí estaba Saúl Gamboa, ex titular de operaciones policiales, a quien calificó Miguel Barbosa como un servidor público oscuro. La desaparición de esta unidad mixta se dará en el marco de los cambios que está proponiendo el gobernador Miguel Barbosa a la Secretaría de Seguridad Pública. Central entrevistó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y entre otras cosas nos dijo que es consciente de las divisiones que hay al interior de Morena en Puebla. Dijo que hay diferentes grupos, pero les hizo un llamado para que todos trabajen en unidad, pues solamente así podrán ganar las elecciones en el 2024. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda la información en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.